Zacatecas es una de las 10 ciudades mexicanas declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es la capital del estado que lleva el mismo nombre. Fue la primera del país en tener teleférico y hoy desde las alturas puedes ver una de las ciudades más bellas de Latinoamérica y con muchas opciones para el turismo cultural, con una gran variedad de museos y templos. En esta ocasión viajo hasta la región centro-norte del país para pasar año nuevo, ya que Zacatecas es considerado por muchas revistas como uno de los mejores sitios mexicanos para vivir estas fechas, por su iluminación, sus adornos, el calor de su gente orgullosa de su tierra y desde luego su fiesta y fuegos artificiales. Esta es la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, la civilizadora del norte. Hoy te invito a que me acompañes en esta nueva aventura por la muy noble y leal ciudad de Zacatecas. La ciudad de Zacatecas La ciudad de Zacatecas Este es el último día del año y estoy aquí en Zacatecas, una de las 10 ciudades declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y estoy aquí para vivir año nuevo. Zacatecas se encuentra en el centro norte del país, cuenta con aeropuerto internacional y central de autobuses, está a 4 horas de Guadalajara y a menos de 8 horas de Ciudad de México y aún a 5 de Monterrey. Y todo comienza desde casa, ya tenemos las maletas listas, nos espera un viaje de 8 a 9 horas y por fin voy a tener un video en el estado de Zacatecas. Bien, pues vámonos. Debido a que los vuelos estaban carísimos, superando los 10 mil pesos volando desde Ciudad de México, elegimos irnos en autobús. Los boletos rondan los mil pesos viaje sencillo saliendo de la capital y si sales de noche puedes aprovechar de dormir y amanecer en Zacatecas, ya que el tiempo aproximado de viaje es de 9 a 10 horas en autobús, ya que hace escala en Querétaro, León y Aguascalientes. Al llegar a Zacatecas tomamos un taxi directamente en la central de autobuses y te cobran 60 pesos al centro histórico. De camino ya se va disfrutando de vistas hacia el centro, pasando por una de las antiguas entradas reales a la ciudad, donde podrás apreciar el acueducto y su bella catedral y poco a poco empezamos a ver los adornos navideños. Entre más te acercas a la catedral y corazón de la ciudad, irás viendo los tradicionales burritos que venden aguamiel, una bebida extraída de los magueyes y que tiene un sabor muy dulce. En menos de 20 minutos hemos llegado a la Plaza de Armas. Aquí se encuentra el Palacio de Gobierno, la catedral y alguna de las edificaciones más bellas del estado. Desde aquí ya puedes ver el Cerro de la Bufa, con el primer teleférico de México. Durante estas fechas decembrinas ponen una verbena navideña, puesto con antojitos, así como un árbol de Navidad. Es frente a la Plaza de Armas donde se encuentra nuestro hotel que es el Emporio. Este hotel ya lo conocía debido a que aquí me hospedé cuando vine a conocer a uno de mis grupos favoritos, los Gypsy Kings. Volví a elegir este hotel para que desde su terraza podamos vivir la noche de Año Nuevo, viendo los fuegos artificiales. Lo único malo de este hotel es que para poder quedarte tienes que pagar como mínimo dos noches. Afortunadamente tenemos planeado quedarnos tres, así que mientras esperamos nuestra habitación, desayunamos y nos preparamos para iniciar nuestro recorrido y aprovechar al máximo nuestra estancia. Justamente como estoy haciendo este viaje en familia, procuro que no se cansen mucho porque las caminatas son muy largas aquí en Zacatecas y nos comentan que hay un paseo en una como carcachita y es un recorrido personalizado de una hora, cuesta 390 y pues es para toda la familia, unos de 4 a 5 personas. Entonces bueno, vamos a tomarlo a ver a dónde nos lleva. Todo recorrido tiene que iniciar por la Catedral Basílica de Zacatecas, una de las más bellas del continente americano. Esta construcción empezó en 1568 como una parroquia, después en 1625 se haría una nueva y finalmente en 1752 la Catedral que vemos en la actualidad, que es de estilo churigueresco, con tres fachadas. La principal está dedicada a la Eucaristía, la del norte al Santo Cristo y la del sur a Nuestra Señora de los Zacatecas, quien es la patrona de la ciudad. Ahora pasemos a ver el interior de la Catedral. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, describe este lugar de estilo dórico de grandes columnas y altares neoclásicos de piedra. Algo que me gustó es que en el interior puedes encontrar unos carteles con la explicación detallada de la portada o fachada principal, así como del retablo al interior. De todas maneras, estas imágenes las dejo en mi página web que está en la descripción de este video. Frente a la fachada de Nuestra Señora de los Zacatecas se encuentra el Mercado González Ortega, que recibe su nombre en honor al militar zacatecano Jesús González Ortega, quien participó junto a Benito Juárez en la Guerra de Reforma y Segunda Intervención Francesa. Este mercado data de 1889, pero sufrió un incendio y fue reconstruido en 1909 en Cantera Rosa. Su interior, a mi parecer, diera el aspecto de una antigua estación de trenes inglesa, y hoy puedes encontrar tiendas, algunas de ellas de mezcales, ya que Zacatecas es uno de los ocho estados que tienen denominación de origen para poder producir mezcal. Zacatecas es una ciudad para recorrer a pie, aunque las distancias pueden ser un poco largas, se disfrutan muchísimo. A mí me gusta iniciar el recorrido caminando o tomando un taxi hasta el Templo de Fátima, y de ahí ir regresando hasta la Catedral, que fue lo que hicimos al tomar el recorrido turístico de mi viejo Zacatecas. Esto claro, después de que nos diera una vuelta por toda la ciudad. No hay nada de cables. Valió mucho la pena tomar este recorrido porque hay datos que desconocía de Zacatecas. Vamos a retomar el plan original, que era empezar nuestro recorrido aquí en el Templo de Fátima, y de aquí bajar hasta Catedral. Entonces, bueno, sí sirvió de mucho este recorrido para conocer estos pequeñitos detallitos importantes de Zacatecas. Esta es la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, el templo más nuevo de la ciudad, y es de estilo neogótico en cantera rosa, o a mi parecer, naranja. Está dedicada a la Virgen de Fátima y tardó un poco menos de medio siglo en ser construida, finalizando en el 2000. Lamentablemente me tocó cerrada, pero me encantó verla por fuera, y es una de las más concurridas para bodas y 15 años por su bella arquitectura. A mí me llamó la atención la gran corona de espinas que está en la reja que dan a la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya después de conocer el maravilloso templo de Fátima, lo que nos comentaban, el templo más nuevo de la ciudad, pues ahora vamos hacia el Hotel La Quinta. Es uno de los más prestigiados, más caros obviamente, pero muy hermosos. Aunque ya está más alejado de la parroquia, perdón, de la catedral, pero es muy bonito, muy muy bonito, y me parece que está en una antigua plaza de toros. Vamos a conocerla. Y también, por supuesto, el acueducto. Antes de llegar al Hotel Quinta Real, pasamos a conocer el Museo Francisco Goitia, que se inauguró en 1978, en la que fuera la Casa de Gobierno del Estado. Este recinto después sería residencia de visitantes distinguidos y de estudiantes de bajos recursos, hasta que en el 78 se convertiría en el Museo Francisco Goitia, un artista y pintor zacatecano. Francisco Goitia estudió en la Academia de San Carlos y fue discípulo de grandes maestros como Julio Ruelas y José María Velasco. Incluso fue amigo de Rufino Tamayo. Viajó por Europa y hasta participó en la Revolución en las tropas del general Felipe Ángeles, suceso que lo marcó y lo plasmó en algunas de sus obras. Hoy es catalogado como uno de los mejores pintores en la historia de Zacatecas y murió en su casa de Xochimilco, en Ciudad de México, en 1960. Hoy puedes ver sus obras junto a otras salas de otros artistas por el precio de 30 pesos. Zacatecas Zacatecas suele ser muy frío en esta temporada de invierno, pero como muchos lugares ya sabemos que el sol de invierno quema más. Ahorita tengo bastante calor, pero me dicen que a partir de las 6 de la tarde ya empieza el frío a ser de las suyas. Entonces, bueno, de día tréganse algo ligero y un sombrero porque hace mucho sol y como lo digo es de ese sol que quema. Y pues ahora sí, vámonos hacia el hotel y el acueducto. Para llegar al hotel desde el museo, caminamos por el Parque Sierra de Alicia, una de las zonas verdes de Zacatecas, un parque con monumentos y ¡ah! como amo ver el mapa de México en ellos. En este parque me tocó ver gente que viene a tomar el sol o simplemente platicar, y lo adornan y refrescan unas fuentes que están ya casi frente al hotel Quinta Real. Este hotel se autoconsidera como uno de los más extraordinarios del mundo, construido en la restaurada Plaza de Toro San Pedro, que data del siglo XIX. Como parte de las costumbres que heredó España a la Nueva España, hoy México, fue la Tauromaquia, que data de 1455 en el viejo continente. Y sería en Zacatecas, en 1975, que esta Plaza de Toros vería su última corrida. Y justo cuando se pensaba en demolerla y destruir todo, se adquirió y se convirtió en hotel, abriendo en 1989 sus puertas al turismo. Y hoy es uno de los mejores lugares del país para celebrar bodas y eventos, que se distinguen por su iluminación y el histórico acueducto de la ciudad. La noche promedio aquí vale $2,500 por habitación, o bien, simplemente, puedes pasar a comer a su restaurante como lo haremos nosotros. Pues ahorita vamos a aprovechar de comer aquí en el restaurante, esto es algo que nunca he hecho en todas las veces que he venido a Zacatecas. Y ya, como ya son las 3 de la tarde, pues ya vamos a aprovechar para comer algo. Vamos a buscar si hay algo típico que prepare el restaurante, cuál es su sugerencia. Y vamos a comentar sobre los costos, pero visitando el restaurante es muy buena opción para conocer este lindo hotel si no se hospedan aquí. El platillo que pedí fue el asado de boda, uno de los más tradicionales de Zacatecas. Consta de lomo de cerdo bañado en salsa de chiles anchos rojos, acompañado de arroz. Si bien este no es el mejor lugar o el más tradicional para pedirlo, a mí me gustó. Ahí salió. Y ahí salió. Ahora sí listos para empezar a probar el primer asado de boda. Está rico, está bueno. Mientras terminamos de comer, te voy contando algo breve sobre este acueducto, el cual se le conoce como Acueducto del Cubo. Como muchos de nuestro país, está hecho en Cantera Rosa y construido durante el siglo XVIII y terminado en su totalidad en el siglo XIX. Aunque en la actualidad solo queda el tramo que estamos viendo. Este acueducto dejó de funcionar en 1929 y su nombre es porque empezaba desde donde está la mina El Cubo. Y hoy es parte de los monumentos históricos que convierten a Zacatecas en una de las 10 ciudades declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí también hay un monumento al general González Ortega. De él ya te hablé porque su nombre es el que se le dio al mercado que está junto a la catedral. También hay un kiosco en Cantera Rosa. Ahora nos toca caminar de regreso por un kilómetro y medio para poder apreciar uno de los teatros más bellos del país ubicado en la esquina del mercado González Ortega. Este es el Teatro de la Ciudad o Teatro Calderón, nombre en honor al dramaturgo y político Fernando Calderón. Se empezó a construir en 1891, concluyendo seis años más tarde. Antiguamente en ese terreno había una cárcel que se destruyó para dar paso a un complejo cultural por el año de 1832. Pero un incendio ocasionó su fin dando paso al actual que vemos. Sin embargo, volvió a sufrir grandes ataques en la toma de Zacatecas de 1914. Ya después de una extensa caminata por el lado derecho frente a Catedral de Zacatecas, pues estamos de nueva cuenta en el Hotel Emporio. Vamos a descansar porque sí fue caminar bastante, cerca de seis kilómetros. Y pues vamos a esperar el anochecer para hacer una callejoneada y sobre todo pues ya empezar a ver Zacatecas de noche, ver una de las mejores ciudades y más bonitas y arregladas de nuestro país. Dicen que es uno de los mejores sitios para pasar Navidad o Año Nuevo y pues vamos a ver si es cierto porque la adornan muy bonito. ¡Suscríbete! 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 Otra de las cosas por hacer una vez que cae la noche en Zacatecas es asistir a una callejoneada que siempre inician en la Plaza de Armas y terminan en la Alameda. A diferencia de Guanajuato, aquí no es con Estudiantina, sino con Tambora, que mucha gente le dice banda y la va liderando un burrito que siempre carga mezcal a modo de celebración. Se dice que esta tradición surgió cuando los mineros festejaban su pago después de una larga semana arriesgando la vida en las minas y los fines de semana paseaban por las calles tomando mezcal celebrando al estar vivos. Hoy en día, esta es una de las tradiciones turísticas que se viven todos los fines de semana en Zacatecas. Vi que los costos por asistir andaban sobre los 200 pesos. Afortunadamente nos tocó que había una boda y los invitados organizaron el recorrido y no nos cobraron. Las callejoneadas son tan tradicionales y abundantes que en algunos puntos pueden llegar a cruzarse. Bueno, como pudimos ver aquí en este cruce se encontraron dos callejoneadas, cada una con su tambora, con su burro y con su mezcal. Durante el recorrido nos fuimos encontrando más tamboras y me imagino que ya cada una tiene su punto fijo para celebrar y bailar. Nosotros finalmente llegamos hasta la Alameda y bailamos un poco. Al finalizar la callejoneada, caminamos por la Alameda para ver su iluminación y frente a esta está un pequeño parque con el Monumento a la Madre. Y de aquí caminamos de regreso hacia la Catedral para seguir disfrutando de la iluminación y decoración de Zacatecas. Durante este recorrido vimos un museo, que es el del Inquisidor, una colección de instrumentos de tortura utilizados durante la Santa Inquisición, así como unas momias. Aunque como venimos en modo navideño, dejamos este museo para otra ocasión. Así que nuestra noche termina cenando en la plazuela Miguel Alusa, uno de los mejores lugares nocturnos de la ciudad, ya que aquí hay restaurantes con música en vivo y buen ambiente. Otra vez me está acompañando aquí mi novia Mariana. Para Navidad nos fuimos a pasarla a su pueblo, a San Cristóbal de las Casas, y ahora toca pasarla con mi familia y elegimos estar aquí en Zacatecas. Nuestro día 2 empezará con un recorrido de museos y el primero de ellos es el Museo de Zacatecas, ubicado en lo que era la Casa de Moneda. Y hoy alberga el Museo Zacatecano que abrió sus puertas en 1995. El principal objetivo del museo es que conozcas la historia de este estado, desde sus raíces prehispánicas hasta la gran batalla de la toma de Zacatecas durante la Revolución. Y hace más de 400 años era parte del Reino de Nueva Galicia, formado por lo que hoy es Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Y hasta 1823 se convertiría en estado y su historia siempre ha estado ligada a la minería, y durante un tiempo, del 30 al 60% de la plata que circulaba en todo el mundo provenía de estas tierras. Tanto fue su auge que incluso en lugares como las Filipinas, algunos de sus edificios fueron hechos y adornados con plata zacatecana. En este museo también hay una gran colección de monedas de plata de todos los tamaños y fechas. Pero hay que saber que Zacatecas no nada más es minería, también es cultura y tradición, por eso en el segundo piso hay una sala dedicada a los huicholes, o mejor dicho huicharicas, uno de los grupos étnicos más puros y grandes de nuestro país que conservan intactas sus tradiciones. También hay una sala dedicada a Antonio Pintor, considerado como el historiador gráfico de Zacatecas, así como salas de otros artistas. Todo esto lo puedes apreciar por un costo de 30 pesos por persona. Junto al Museo Zacatecano está el Museo M. Ponce, que estaba cerrado por remodelación y quien fuera el padre del nacionalismo musical mexicano. Pero afortunadamente, en el segundo piso pudimos pasar a la sala dedicada a Antonio Aguilar, uno de los zacatecanos más queridos y conocidos en el país. Cómo me gustaría poner su música mientras hablo de él, pero YouTube no me deja hacerlo, así que solo te puedo decir que este señor es un inmortal cantante de música ranchera y banda, con más de 100 discos y más de 20 millones de copias vendidas. Aquí podrás ver muchos de sus objetos y hasta su despacho donado por la familia Aguilar, así como los pósters de muchas de sus películas. Antonio Aguilar nació en Villanueva, Zacatecas, en 1919, y murió en el 2007, y entre mis canciones favoritas interpretadas por él son Triste Recuerdo, Un Puño de Tierra, Nadie es Eterno, La Mula Chula y Ándale. Después de ver a Antonio Aguilar, caminamos por unos pocos minutos y llegamos a la parroquia de Santo Domingo, que se encuentra casi frente a Catedral. Este templo que vemos inició su construcción en 1746 y en tan solo cuatro años fue terminado. Fue construido por la Compañía de Jesús, pero tras ser expulsados, los dominicos lo ocuparían y junto a esta parroquia está el Museo Pedro Coronel. Este museo se encuentra ubicado en lo que era la sede del convento de la Compañía de Jesús y Colegio de San Luis Gonzaga. Después de que los jesuitas fueran expulsados, este recinto se convirtiría en hospital, cuartel y después en una cárcel. Y sería hasta 1983, por propia voluntad de Pedro Coronel, que al morir, toda su colección fuera trasladada a este sitio para que la gente pudiera apreciarla. Pedro Coronel fue un pintor, escultor, dibujante y coleccionista zacatecano. Llegó a ganar el Premio Nacional de Ciencias y Artes y a lo largo de su vida se dedicó a comprar y coleccionar distintas obras de todo el mundo. Y tanto las que él creó como las que adquirió, hoy se exhiben en este museo que lleva su nombre. Del Museo Pedro Coronel nos vamos a conocer la Fuente de los Fundadores, un monumento inspirado en el Templo de Santo Domingo con cuatro lados, cada uno dedicado a los primeros pobladores de la ciudad, así como una breve descripción de cada uno. Ahora nos vamos al Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. En este museo puedes encontrar la vida y obra de Manuel Felguérez, que consta de pinturas, esculturas y obra gráfica. Es un edificio del año de 1888, que fue el Seminario Conciliar y Tridentino de la Purísima, y al igual que el Museo Pedro Coronel, este también fue cárcel, de la cual aún se dejó algunas paredes a manera de representación. Manuel Felguérez nace en Zacatecas, estudió en distintas escuelas y academias, tanto mexicanas como europeas, ganó diversos reconocimientos a nivel mundial, y sus obras se exhiben de manera permanente en más de 11 países en distintos continentes. Mi parte favorita de este museo es donde están los murales que fueron exhibidos en el pabellón mexicano de la Expo de Osaka en Japón en 1970. En estos murales participaron distintos pintores, entre los cuales estaba por supuesto Felguérez, y los murales simplemente son monumentales y te hacen sentir inmenso, pero a la vez insignificante ante su gran tamaño. Ya vamos saliendo del Museo Manuel Felguérez, y ahora nos toca juntarnos con más familia, que vienen de San Luis Potosí, y el punto de reunión va a ser la mina, el Edén, y también el teleférico. Entonces ahorita ya es una caminata larguita la que estamos haciendo, pero Zacatecas a eso se viene, a caminar muchísimo por todo su centro histórico. Esta mina es la más turística del estado y tiene dos accesos, mismos que también son salidas. Imaginemos que es un gran túnel en el que entras por un lado y sales por el otro. Por eso mi consejo es que tu entrada sea por el socavón La Esperanza, para que finalices en el socavón El Grillo, que está muy cerca del teleférico. Entrar a esta mina tiene un costo de 100 pesos por adulto y 50 para niños, y abre todos los días del año de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora sí ya estamos listos con equipo de seguridad para ingresar a la mina. Una vez que estamos listos, solo esperamos a la gente que entró por el otro lado de la mina, es decir, por el socavón El Grillo, y ahora nosotros nos subimos al trenecito, mismo que nos llevará a las entrañas de la mina. Esto no toma más de 5 minutos. Al bajar nos espera un guía, quien es el que nos dará toda la explicación sobre la mina, en un recorrido que toma aproximadamente una hora. Zacatecas fue una de las zonas más ricas en minerales del mundo, y esta ciudad se fundó en 1546, y solamente 40 años más tarde, se empezaría a explotar la mina El Edén, para sacar plata y oro principalmente, y después de vivir cientos de años gloriosos, empezó a tener inundaciones, lo que la obligaría a cerrar en 1960. En este recorrido conocerás los peligros que había en la mina, lugar donde murieron muchas personas todos los días, y era uno de los trabajos más peligrosos de esa época, en la que trabajaban hasta niños en condiciones inhumanas. De todas estas historias, se desprenden leyendas y cuentos que el guía te irá explicando. La excavación más profunda que tiene esta mina, midiendo 540 metros de profundidad, y anteriormente fue la entrada principal de los mechampaneros, así era como ingresaban, a través de una escala de la que se le conoce como de mono o de muestra, de mono, por la forma en la que suben con los talones y con las diez manos de los dedos, tienen que subir rápidamente, ya que la escala de la chicota tiene un grosor, con cada pestaña de 4 a 5 centímetros, es un pedazo de tronco partido de la mitad, y le daban varios achazos, así que tienen que subir rápidamente, ya que si se llegaran a tener el mismo peso, se los lleva hacia atrás, y no venían solos, abajo venían más personas, o sea, que caían, o sea, porque empezaba mal, porque se detenían, caían chicos y tomaban a los demás, es un efecto dominó, aquí van muchas muertes, se seca entre 5 y hasta 8 muertes diarias. En esta mina hay un club nocturno, el más famoso del estado, pero en esta ocasión que veníamos con la familia, preferimos no asistir, pero sin duda será algo que haré en mi próxima visita. Este club nocturno abre jueves, viernes y sábados. Ya vamos saliendo de la mina y ahora vamos a tomar el teleférico para llegar hasta La Bufa. Tengo entendido que este fue el primer teleférico en ser instalado en todo nuestro país. El teleférico de Zacatecas se inauguró en 1979 y fue traído desde Europa, partiendo del Cerro del Grillo y del otro lado en la cima al Cerro de La Bufa, a una distancia de casi 650 metros. Este teleférico cuenta con 7 cabinas donde caben 8 pasajeros y solamente una de ellas tiene el piso de cristal, lo que le pone más vértigo y emoción al paseo. Cabe mencionar que con el tiempo se ha ido renovando, haciéndolo más rápido y eficiente, así como seguro. El teleférico abre todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde y únicamente en temporada alta, o sea vacaciones, cuenta con paseos nocturnos y puedes comprar tus boletos redondos o sencillos y tiene descuentos del 50% para personas que vivan dentro del estado de Zacatecas. Subirte al primer teleférico de México es una de las cosas que no puedes dejar de hacer en tu visita a Zacatecas. Desde aquí puedes admirar absolutamente toda la ciudad y principalmente hacia la Catedral. Al llegar al Cerro de la Bufa y bajarte del teleférico, lo primero que verás será el observatorio y de ahí te espera una breve caminata hacia la cima del cerro. En el camino ya puedo ver la gran cantidad de fuegos artificiales que se están colocando para celebrar en unas horas el Año Nuevo. Como ya lo mencioné antes, la ciudad de Zacatecas fue fundada en 1546, pero previo a eso, los primeros habitantes de esta región eran los Zacatecos, quienes vivían en las faldas de este cerro. Ahora podrás encontrar el Santuario de la Virgen del Patrocinio y en el interior puedes ver la imagen de la Virgen. Este cerro recibe su nombre debido a la formación que se encuentra en la cima, la cual pareciera ser una inmensa bufa, es decir, una vejiga de cerdo, que anteriormente se usaba para guardar líquidos, como una cantimplora. Junto al Santuario está el Museo de la Batalla de Zacatecas. Este museo hace honor y gloria a los héroes que participaron en la Gran Batalla de 1914 durante la Revolución Mexicana. Es por eso que en el Cerro de la Bufa puedes encontrar diversos monumentos. Este está dedicado a los revolucionarios que dieron su vida en esta decisiva batalla. En esta escultura se encuentra nuestro escudo nacional dividido. En algunos sitios se encuentra el nopal, en otros sitios la serpiente, haciendo alusión al enemigo principal que era Victoriano Huerta. Y el águila representa nuestra libertad, emprendiendo el vuelo desde el brazo de una persona que representa la Revolución Mexicana. También está el monumento a Panfilo Natera, militar mexicano y quien sería gobernador de Zacatecas. Junto a él está Pancho Villa, el Centauro del Norte, uno de los máximos representantes de la Revolución Mexicana y quien comandó la toma de Zacatecas. Y junto a él se encuentra el que fue su mano derecha, el general Felipe Ángeles, del cual se ha hablado poco, pero hoy el nuevo aeropuerto de Ciudad de México llevará su nombre. En este museo sabrás que el padre de la Revolución Mexicana es Francisco Ignacio Madero, quien iniciaría un movimiento antireelección en contra de Porfirio Díaz, quien tendría que salir del país en 1911 y Madero se convertiría en el nuevo presidente de México hasta 1913, ya que lo asesinaría a Victoriano Huerta, un militar que trabajó con Porfirio Díaz y que se convertiría en el nuevo dictador y enemigo del país. Un 23 de junio de 1914, se enfrentó el Ejército Federal bajo las órdenes del presidente Huerta contra la División del Norte de Francisco Villa, una batalla mortal y heroica donde el movimiento revolucionario triunfaría y la cual propició la renuncia de Victoriano Huerta y la disolución del Ejército Federal, sembrando un antes y después en la historia de México. A este suceso histórico se le conoce como la Toma de Zacatecas y este museo hace homenaje a todas esas personas que dieron su vida por la libertad y amor a México. Otro de los puntos que no puedes dejar de visitar es el Museo Rafael Coronel, uno de los más impresionantes del estado, ubicado en un antiguo convento. Este museo también es conocido como el Museo de la Máscara debido a su gran colección, pero este es un museo tan grande que le voy a dedicar un video aparte. También en el siguiente video te mostraré cómo se vive la noche de Año Nuevo en Zacatecas. Espero que me puedas acompañar en esta celebración. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!